Muchas gracias, presidente. Costa Rica quiere manifestar su complacencia por el informe presentado. En el hemisferio, la realidad de las ciudades puede ser muy distinta a la de lo rural, y Costa Rica reconoce la importancia del mundo rural para el desarrollo integral y resalta además la importancia del ICA y su mandato. Quisiéramos destacar el amplio espectro de acciones realizadas no sólo desde su sede en San José, sino en todas las Américas apoyando a los 34 estados miembros de esta organización. Algunos de los proyectos en Costa Rica que quisiéramos destacar son la promoción de la bioeconomía, la formulación del plan en agroturismo en la región central sur de Costa Rica, la generación de planes nacionales para la reactivación de los sectores de cacao y aguacate, así como el Reglamento Técnico Centroamericano para Agricultura Orgánica. Estas y otras acciones han sido fundamentales y son fundamentales para promover la mejora de las condiciones de la agricultura tanto en Costa Rica como algunos de nuestros socios en la región. Costa Rica leitera, por lo tanto, su apoyo al ICA y su labor y felicita al director por la labor realizada y presentada el día de hoy. Muchas gracias.